La verdad es que lo tengo que confesar, he aprendido a cagar como los perros, como los perros y como los caballos, que se les cae como si nada. Taca, 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 ahí está, ponelo. El otro día leía en un libro que había un gato que se esperaba delante del plato de la comida hasta que no podía más. Sí, aguantaba ahí al máximo y cuando ya no se podía aguantar se comía la comida con la prisa. Era el pequeño placer del gato. Pues a mí me pasa lo mismo, pero con la mierda. No me la como, no. Sí, me gusta notarme lleno. Cuanto más lleno estoy, mejor, más a gusto me voy a quedar después. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Pues, bueno, no siempre. Cuando estoy trabajando, pues también cago de culo y no me da mucho placer, precisamente. Me voy a explicar. Resulta que trabaja en una gasolinera y estoy yo solo en el turno. Hasta aquí todo bien. El problema está cuando a uno le entran ganas de cagar. ¿Qué haces? ¿Cierra la gasolinera? ¿Le dices a todo el mundo que se vaya? Pues nada más, te esperas y cuando todos se han ido, miras pa' un lado, miras pa' otro. El teléfono. Coge el teléfono. Oye, sí, que ahora después te atiendo, que estoy trabajando, estoy muy ocupado. Sí, ya, 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 venga, pum. Ya, miras pa' un lado, pa' otro, cuando ya no tienes nadie, te bajas al aseo corriendo, abres, cierras el pastillo, te desabrochas la gorrea, el botón, la cremañera, te bajas los pantalones, vas cogiendo papel, cae la pierda, te salpica el agua, te mojas el culo, coges más papel, te vuelves a limpiar, te das la vuelta, estiras de la cadena y sales corriendo, abrochándote los pantalones, ya te digo. Con más prisa que el perro prisionero de mi vecina. Que la baja la jodida, lo baja el perro y cuando el perro ya está en posición de cagar, empieza a tirarle de la cadena. Bueno, y eso no es nada. Luego hay otras cosas, manías de cada uno. Me acuerdo un día que tenía ganas de hacer de vientre, pero también tenía hambre. Pues coño, entré con el bocadillo, ¿qué vas a hacer? ¿Te pones a comer y a cagar? Pues bueno, si el cuerpo te pide algo, pues se lo tienes que dar, ¿no? Bastante sufrimos ya con otras cosas. Y luego, bueno... Luego... ¿Cómo crees? Luego, las clases de mierda. Claro, porque esas también las hay. Eso es otra manía. Estás cagando y tienes tu manía de que cuando te limpias, pues miras el papel. A ver cómo ha salido. Y cuando te levantas, te das la vuelta y miras ahí. Las grandes esculturas flotando, no en el agua. Claro, porque texturas y colores, mejor no hablar. Estamos aquí dos horas y media, por lo menos, hablando. Las hay duras como piedras, blandujas, alargadas, en bolitas, como si fueran aceitunas o como los borregos, un poco más pequeñas. Me va a ir cogiendo. Y luego, bueno, hay otras tipos, pimientos rellenos de arroz, así un color rojizo. Y luego hay otras, verde, color espinaca. Sí, yo creo que los que se ríen ya lo han visto más de una vez. Mira, ahora se ríen más. Es que hay más que se reafirman en el asunto. Pues sí. Y... Y bueno... Luego los pedos. Sí, que no hemos dicho nada de los pedos. ¿Eh? A mí me gustan... Los traicioneros. Ese pedo traicionero, sobre todo si no te lo tiras tú. Que normalmente suele ser en un sitio donde hay mucha gente. Como aquí. ¿Eh? Pero que hay mucho más ruido. Hay mucho más ruido, tú estás ahí. Y bueno, que tienes el pedo ahí preparado. Que no te sale, que no te sale. Haciendo fuerza. Venga a hacer fuerza. Que no te sale. Ya cuando lo tienes en la puntita, dices... Uy, qué gusto, me voy a quedar aquí. Y pachín, pachín. Venga todo el mundo hablando. Tal, esto, lo otro. Pim, pam, po. Y lo tienes ahí. Uy, uy, lo tengo en la punta. En la punta. Haciendo fuerza ahí. Y de repente... Y de repente... Se hace un silencio en la sala. Y es en ese mismo momento donde te sale el pedo. Y todo el mundo te mira sabiendo que has sido tú el que te has tirado el pedo. Señoras y señores. Mucha mierda y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video